No quiere más, no será Vuelve pronto, vuelve amorcito Vuelve de España, de la banca Que tu hijo de la llora Lo diga, no quiere más, no será Romántica, simpática Extendida y fantástica Su eterna enamorada Con amor, juro, tiendolea ¡Ven, conseja! Yo no sé por qué el destino Me castiga con violencia Nunca me tuvo clemencia Siempre cruzó en mi camino Qué triste ha sido mi vida Para sufrir yo he nacido Ni el amor que yo tenía Nunca fui correspondida Qué triste es vivir así Lágrimas, oro y pena Son mis mejores amigos Siempre han estado conmigo Pagando hoy mi condena Pagando hoy mi condena Todo mi padecimiento Durante todos mis días No conocí de alegría Mi vida ha sido un tormento Porque, Dios mío, ¿por qué? Para ti, el cupido de las mezclas Ay, mi cariñito Mi cariñito, yo no sé por qué Tú te decidiste marchando de aquí Debajo del árbol un beso te vi Como despedida y triste me fluí Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas buscando ahí yo estaré Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas buscando ahí yo estaré Si es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieres Si es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieres ¡Pagando hoy mi condena! ¡Pagando hoy mi condena! ¡Pagando hoy mi condena! Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero, sin amor vivir no podría Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero, sin amor vivir no podría Y al mirarme comprenderás 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 Y al mirarme auxilio Y al mirarme comprenderás Y esto es la botequita nacional, la música de mi tierra Oye me saboní, mucho swing, goza esto Y suena, 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 suena Los cueritos y pedazos Para la gente más alegre ¡Arriba, camarito! 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 Mercadito Cantigüel y toda su familia Camarita Montalvo, así se baila ya Macínes te saluda, con mucho amor con ustedes 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 Solita como la vida, con un poquito de salida, no pierdas la temperatura, todavía soy soltero, no pierdas la temperatura, todavía soy soltero. ¿Cómo se goza? ¿Cómo se goza? ¡Eva! Las estrellas en el cielo, caminante dos en dos, las estrellas en el cielo, caminante dos en dos, así caminan mis ojos, de gritar, por verte a vos, así caminan mis ojos, solita, por verte a vos. ¡Voy! ¡No se hace bailando, mi amorito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bien bonito, bien bonito! Matita, flotero, adeo, vacinante dos enero, matita, flotero, adeo, vacinante dos enero, como quieres que te olvide, si tú eres mi amor primero, como quieres que te olvide, si tú eres mi amor primero. ¡Y así, así, así vamos! ¡Esa! ¡Viva! ¡Y que viva el Chambú! ¡Que viva! ¡Eso que viva no se baila! ¡Viva! ¡Vaya para las chicas de la cerveza! ¡Vaya, ay! ¡Oh! ¡Sue, su, 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 su. ¡Y vamos a bailar el pituco! ¡Pituco ecuatoriano, gente, alegre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y lo goza! ¡Sí, señor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y que viva la Chiesa! ¡Viva! 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 place a todas y como se van 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 Tú te decidiste marcharte de aquí Debajo del árbol un beso te di Como despedida y triste me fui Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas montando ahí yo estaré Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas montando ahí yo estaré Si es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieres Si es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieres Mezclando para ti el rupido de las mezclas Ay mi cariñito yo no sé por qué Tú te decidiste marcharte de aquí Debajo del árbol un beso te di Como despedida y triste me fui Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas montando ahí yo estaré Si me vas dejando yo te esperaré Si me vas montando ahí yo estaré Si es que tú no vuelves yo te esperaré Si es que tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quieres Si es que tú no vuelves yo te esperaré Puente mi cariño Si es que tú no vuelves tú te riverப Con tú dewhes perd your hair En otros lugares a mí me quiero En otros lugares a mí me quiero En otros lugares a mí me quiero Los titledores a mí meatan y 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 Por el casita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar ¡Selectos! Un saludo grande para Javier Chacay y familia Allá en Guayaquil ¡Gózalo! Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por el casita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por el casita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y con esto nos vamos Bailando y gozando Para la gente de la capital De los repotorianos Que bonito, que bonito se baila ¡Muy buena gana! Para mi hermano Colombia Y vamos bailando, vamos bailando Y esto es la musica nacional La música de mi hierro ¡Muy buena gana! ¡Muy buena gana! Con mucho swing, conza esto Y suene por suelo, suene, suene, suene Los cueritos y pedazos Para la gente más alegre ¡Arriba chamarito! ¡Arriba! ¡Arriba chamarito! ¡Arriba chamarito! ¡Sí, sí, 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 sí! Para que lo sepas, ¿no? ¡Ese es la buena, está aquí, por favor! ¡Gracias! 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 Las estrellas en el cielo Caminante doce en dos Las estrellas en el cielo Caminante doce en dos Así camina mis ojos Gritar, correrte a vos Así camina mis ojos Solitar, correrte a vos ¡Oh, oh, oh! ¡No siempre bailando mi amorito! ¡Hey! 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 Bien bonito, bien bonito Matita flotero, 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 flotero Como quieres que te olvide, tú eres mi amor primero Como quieres que te olvide, tú eres mi amor primero Y así, así vamos, algo ¡Esa! ¡Y que viva el Chantumas! ¡Viva! ¡Eso que viva no se baila! ¡Viva! ¡Ahí van las chicas de la cerveza! ¡No hay ahí! ¡Oh! Suena, 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 suena bolitos Y vamos a bailar el pituco ¡Pituco ecuatoriano, gente alegre! ¡Hey! 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 ¡Eh! baila y nos goza ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Grázalo, grázalo! ¡Y con alegría, con alegría! ¡Eh, eh, eh! Manos traviesas en el 10 ¡Sí, querido, las fiestas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya Mara Francisco Amedulla y su esposa vea, dócelo, dócelo, a la señora Henry ¡Vaya Mara Francisco! ¡Vaya Mara Francisco Amedulla y su esposa vea, dócelo, a la señora Henry ¡Rosca bolinos! ¡Vaya Mara Francisco! 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 Marisol de Gómez Oye Maris Buena negrita Y como se la glas Los órganos Eso Señora Juanita Coyabazos Y la señora Mariana Sati Como goza ¡Gosa los goza los corazones! ¡Gosa los goza los corazones! ¡Gosa los goza los corazones! Herida que ha de quitarme, herida que ha de quitarme, la vida Mezclas Esta canción la hice, pensando en Vuelve pronto, vuelve mi amor De una casa que está bonita, una cincina para nada Y pintado de mi color, está mi cuarto para los dos Vuelve pronto, vuelve amorcito, vuelve de España, de esta banca Que es un tipo de la llorando, que ya no quieres más que serás Casi nada es prometido, pa' que vuelva hasta nuestro hogar Lo malo es no estar conmigo, si me mata la sorredad Romántica, simpática, espléndida y fantástica Tu eterna enamorada, con amor puro, tierno y real Con mucho cariño, para que lo baile mi gente del Ecuador ¡Ale, en España! Un merced para el domingo, una guitarra para cantar Todo esto está preparado pa' cuando vayas a alimentar Vuelve pronto, vuelve amorcito, vuelve de España, de esta banca Que es un tipo de la llorando, que ya no quieres más que serás Vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve amorcito, vuelve de España, de esta banca Que es un tipo de la llorando, que ya no quieres más que serás Romántica, simpática, espléndida y fantástica Tu eterna enamorada, con amor puro, tierno y real ¡Hey, música! Ay, mi cariñito, yo no sé por qué Tú te decidiste marcharte de aquí Debajo del árbol un beso te di Como despedida y triste me fui Si me vas dejando, yo te esperaré Si me vas dejando, ahí yo estaré Si me vas dejando, yo te esperaré Si me vas dejando, ahí yo estaré Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quieres Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quieres Mezclando para ti el cupido de las mezclas Ay, mi cariñito, yo no sé por qué Tú te decidiste marcharte de aquí Debajo del árbol un beso te di Como despedida y triste me fui Si me vas dejando, yo te esperaré Si me vas dejando, ahí yo estaré Si me vas dejando, yo te esperaré Si me vas dejando, ahí yo estaré Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quieres Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré En otros lugares, a mí me quieres Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré Desde México, con mucho respeto y cariño ¡Muy, por qué no vuelves, yo te olvidaré! ¡Por el buen colegado, mi cariño! ¡Muy, por qué no vuelves, yo te olvidaré! Te pido que te mires un poquito más Y el mirar me comprenderás Te pido que te mires un poquito más Y el mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Te pido que te mires un poquito más Y el mirar me comprenderás Te pido que te mires un poquito más Y el mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Y el mirar me comprenderás 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 Mezclas Vamos bailando, vamos gozando Mi música ecuatoriana Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por esta cita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por esta cita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tu me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tu me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Un saludo grande para Javier Chancay y tu familia Allá en Guayaquil Un saludo Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por esta cita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por esta cita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tu me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tu me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y con esto nos vamos Bailando y gozando Para la gente de la capital Que bonito, que bonito se baila ¡Aquí! 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 ¡Muy buenas ganas! ¡Para mi hermano Colombia! ¡Y vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Y esto es la puteguita nacional! ¡Y esto es la música de mi tierra! ¡Oye, me saborito! ¡Mucho sweet! ¡Gosa esto! ¡Y suena su suelo! ¡Suele suele! ¡Suele! ¡Suele! ¡Los cueritos y cuerazos! ¡Para la gente más alegre! ¡Arriba chavalito! ¡No! ¡Gracias! 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 Llevar a favor Las estrellas en el cielo ¡Mamilante 12 en 2! Las estrellas en el cielo ¡Mamilante 12 en 2! Así caminé mis ojos Derritiamos rjek la voz Así caminé mis ojos Solitano por old ol Voy Yo siempre bailándome bonito ¡Ey! 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 Bien bonito, bien bonito Matita flotero de locidad desde enero Matita flotero de locidad desde enero Como quieres que te olvide, tú eres mi amor primero Como quieres que te olvide, tú eres mi amor primero Y así, así va gozando ¡Esa! ¡Y que viva Chantúa! ¡Viva! ¡Eso que viva no se baila! ¡Viva! Ahí van las chicas de la cerveza ¡Vaya! ¡Suevelo, suena, 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 bovino! Y vamos a bailar el pituco ¡Pituco ecuatoriano, gente alegre! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sapateando! 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 Baila, baila Y lo goza ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Rájalo, rájalo! ¡Y con alegría, con alegría! ¡Hey, hey, hey! Manos traviesas en el 10 ¡Y queridos, ¿y esa? ¡Y esa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay hashtag y like! ¡Yo soy parallels! ¡ tú la taF sa! ¡Suscríbete al canal! ¡Y con la goza! ¡Wow, oh! ¡Veos pervimos! ¡Rájalo, grájalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!